Y ahora sí vengo molesto, les voy a ser sincero En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Viniendo para acá para grabar, estaba en la carretera y un salvaje viene y ¡pah! Me choca, me revienta el faro Me chocaron la yepeta Yo cuido mi auto, manejo con cuidado Y viene alguien que maneja como cualquier cosa y me rompe el faro Créeme, yo en ese momento bajé, azoté la puerta Dispuesto a decirle, oye, ¿qué te pasa? Pero no podía decir eso, porque soy consagrado Estaba con el uniforme, entonces dije Me saco el cuello y ahora sí lo reviento porque ¿qué te ha...? Pero tampoco podía hacer eso, ¿qué haría Jesús? Jesús no tenía auto, no sé qué haría Jesús, pero ya me calmé Empezamos a hablar y yo estaba fastidiado Le digo, pero ¿por qué vas como salvaje? No, es que está apurado y... Te doy cinco soles, cinco soles el faro La hamburguesa está más cara El cuarto podio de la brasa está a quince soles Y me quería pagar cinco soles por el faro Empezamos a conversar Casi a discutir, me controlé Me dijo, ya, está bien, te voy a dar veinte Veinte soles, veinte soles No sé cuánto estará el faro Pero tres cifras de todas maneras Lo que más me fastidió Es cuando me soltó esta frase Compréndeme, pe Yo soy chofer Compréndeme, pe Tú decides cómo manejar Yo te comprendo Sí, es que yo no quise Yo sé que no quisiste Pero si manejas mal En algún momento vas a chocar Y hoy me chocaste a mí Hazte cargo Por eso El video de hoy Se llama Decisiones Hay algo que a mí me fastidia Que es la indolencia Por eso es que me fastidié tanto Con este sujeto Cuando me dijo Compréndeme, pe Él decidió manejar como salvaje Y en algún momento Iba a terminar chocando Yo tuve la mala suerte Y me chocaron a mí Pero muchas veces Pasa esto No asumimos La responsabilidad De nuestras decisiones Más o menos El número de decisiones Que tomamos al día Es treinta y cinco mil Decisiones diarias Por eso es que hacemos tal O cual cosa Elegimos escribir con la piscera azul O rojo Cuando tú decides algo Puede que salga bien Y recibirás la gloria Que bien Besitos para mí Pero si sale mal Es Yo no quise Compréndeme, pe Ahora También está el otro lado Que cuando vas a tomar Buenas decisiones Generalmente Te complican un poco la vida Y nadie quiere complicarse La existencia Porque es más difícil De hacerse cargo de Por eso es que el país El mundo está como está Porque hay gente buena Que quiere tomar buenas decisiones Pero no quiere asumir La carga o la responsabilidad Por eso es que muchos Han optado por sentarse Y ver pasar la vida Y no toman decisiones Es más fácil sentarte Y tomar Comer canchita Porque te dije Que treinta y cinco mil Decisiones tomamos al día Pero esas treinta y cinco mil El noventa y nueve punto Setenta y cuatro por ciento De las veces Lo hacemos en automático Porque seguimos a alguien Porque siempre se hizo así Y no nos detenemos a pensar Para tomar buenas decisiones Lo primero es Detente Y como dicen los argentinos Pensá Pensá Coge un papel Pros y contras Ahora Te dije que Tomamos treinta y cinco mil Decisiones al día No podemos detenernos A pensar cada una de ellas Pero si tienes que haberte Detenido antes Voy a la derecha O a la izquierda Manejando Este de frente Acelero Ya Eso no Pero si has decidido antes Manejar de una manera decente Si has decidido antes Tratar de ser el mejor novio El mejor esposo O esposa del mundo Hay decisiones que has tomado antes Y después simplemente Son consecuencias De esa decisión previa Por eso Antes de tomar una decisión Piensa Número dos Sé valiente para elegir La vida se le pasa a muchos Porque no toman las riendas De su vida Mucha gente sobrevive No, tú sé valiente Toma las decisiones Si en algún momento Te has sentido frustrado Y has sentido que han pasado los años Que no has hecho nada No es que no hayas hecho nada Has hecho mucho El problema es que En todo lo que has hecho En pocas cosas Tú has decidido Sé valiente Y si no sabes Cómo vencer tus miedos No te preocupes Que tenemos un video En el que te enseñamos Cómo vencer tus miedos Ahí te voy a la tercera Te dije que mucha gente No se quiere complicar la existencia El problema Porque este mundo Está de cabeza Porque la gente buena No se compra los problemas O cuando se compra los problemas No persevera Hay que ser constante Si eres constante Poco a poco En algún momento Vas a alcanzar el éxito Y para no ser repetitivo Tenemos otro video Donde puedes profundizar Acerca de la perseverancia Uno, dos Ay, cuatro El cuarto Sé generoso Hagamos un mundo mejor Que las decisiones que tomes No solo busques Digamos Lo que te conviene Que no está mal Busca lo que te conviene Pero al mismo tiempo También busca Lo que puede beneficiar A los demás Sé una persona generosa También tenemos otro video Donde te enseño A ser generoso Que ahí va Todos los temas Se juntan Muy bien Ahora Algunos se preguntan Si realmente podemos decir ¿Realmente somos libres? Mira, tu pasado no te condena Puede sacar un aprendizaje De tu pasado Estás condicionado Pero no condenado Ni determinado por tu pasado Así que Que sí Eres una persona libre El entorno social Te presiona Sí Muchas personas hacen esto Lo otro Pero tú sigues siendo Una persona libre No te olvides De ser auténtico No, pero Dios Ya lo sabe todo Lo tiene todo No, Dios no tiene todo Determinado Te lo explico con la parábola De los talentos Esa parábola es muy buena Se trata de un señor Que se abierta de viaje Junto a sus criados Y les entrega De acuerdo a sus capacidades Un número De talentos determinados Ten Te los encargo A uno le da cinco A otro le da dos Y a otro le da uno Porque Dios es así No es injusto Le exige a cada uno De acuerdo a sus capacidades El que le da cinco Se pone a negociar inmediatamente Arriesga Es verdad Arriesga Y consigue cinco más Cuando llega el señor Le dice Me diste cinco Yo te devuelvo diez Negocié con lo que me diste Lo hice fructificar Oh, qué bien Ha sido muy fiel Sigue adelante Viene el segundo Y le dice Señor, yo sé que eres exigente También lo puse Me diste dos Te devuelvo cuatro Fuiste como el primero Fuiste fiel en lo poco Yo seré fiel en lo mucho Pasa al banquete de tu señor Y viene el último Al que le dio uno Que no le iba a exigir mucho Le dio uno Lo conoce Y le dice Tuve miedo Y enterré Tu talento Aquí está Lo que me diste Sabía que eras exigente Y no quise perderlo Porque sabías que era exigente ¿Por qué no lo pusiste en el banco? Porque si se dan cuenta El señor le dio el talento A cada uno Nos dio libre albedrío Nos dio distintas capacidades A cada uno Pero a ninguno Le dijo que era lo que tenía que hacer Nos da libertad Para que nosotros veamos La manera de hacer fructificar Nuestro talento Pero Tenemos que hacerlo fructificar Acá la parábola Diciendo que le quitan Al que no tenía Y le dan al que tenía más Y suena muy injusto Pero es que La realidad funciona así Cuando tú tienes un talento Y no lo haces fructificar Lo terminas perdiendo La discusión clásica en los deportes Talentos versus disciplina Y el que Ha trabajado Tiene talentos Y ha trabajado por adquirir más Obtiene más Es que es la ley Si tú comienzas a un gimnasio Cargando un kilo Después vas a cargar dos Y vas a poder cargar Muchos kilos más Es que este es el mundo real Dios te da muchos talentos De acuerdo a tu capacidad Depende De ti De las decisiones que tome Hacerlo fructificar Y si nos compramos Digamos El pleito Entre comillas De hacer Crecer nuestro talento Vamos a hacer De este mundo Un lugar mejor Si somos valientes Si somos constantes Si somos generosos Que el Señor te venga Gracias por ver el video